¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hola, yo soy Héctor. Y yo soy Claudia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer amigos en la edad adulta, güey. Eso es un tema tabú que yo creo que nadie ha tocado porque nadie sabe cómo desarrollarlo. Mira, es muy difícil, ¿estás de acuerdo? Te das cuenta y ya me entiendes por qué me aferro a nuestra amistad, aunque no me contestes en tres semanas. Y van a tener dos puntos de vista, desde el introvertido que es Héctor y una persona chachalaca como yo. Ay, güey, ¿sabes qué me pasa a veces? Ya no me pasa, obviamente, desde hace como tres años, porque antes yo salía mucho de fiesta y sí pisteaba mucho y tú te has dado cuenta que he dejado de pistear muchísimo, ¿no? Sí. Digo, por obvias razones por el COVID, pero... Ya nos exhibiste. Antes del COVID yo dejé de pistear, un buen, ¿no? Pero me pasaba que yo salía y yo sí decía que, güey, necesito un poco de pisto para poder socializar porque no conozco a nadie en esta fiesta. Inteligente, ¿no? Y luego era súper extrovertido en la peda y al día siguiente que me sacaban platica a mis nuevos amigos, yo de que, no sé cómo contestarte. O sea, no sé cómo actuar, ¿no? Y me odio a mí mismo del pasado por haber sido tan extrovertido. Tú la neta te sientes, no sé si viste ese famoso reel de Sofía Nillo de Rivera donde explica cómo es ser un introvertido en una fiesta. Que realmente ustedes utilizan toda su energía no en llamar la atención, sino en pararse ahí y estar ahí y es como muy desgastante emocionalmente de que... Creo que es como algo que requiere trabajo de uno mismo. O sea, si me siento en un lugar seguro, siento que hay gente que me da energía. O sea, ese lado... Creo que soy extrovertido con las personas con las que me siento confianza y en ese sentido no necesito espacio. Ajá. Pero cuando sí estoy con una persona que algo no me hace click o que están hablando de temas como que incómodos o de cosas que yo no tengo en común con ellos... Ajá, sí, sí. Antes hacía de que me iba al baño, güey. Maravillosa jugada. Así es que necesito tres minutos en el baño. Me pasa mucho. Y no hago nada. No hago nada en el baño. Literalmente vendo Twitter, güey. En las despedidas de soltera. Esto es algo de los que las mujeres no hablan. Pero en las despedidas de soltera, cuando te invitan, pero no es de tu círculo cercano de amigas, te sientan en una mesa con gente desconocida. Claro. Como en las bodas. Sí. Y tener que... Sabes, porque como no conoces a la gente... Yo, una persona extrovertida, pues hablo hasta por los codos, ¿no? Sí. Y hablo de cualquier tema. Pero cuando estás con gente nueva, yo me he topado como no quiero sobrepasar ese límite porque no sé cómo lo vayan a tomar. Órale este carnal si me comprende. Entonces trato de morderme la lengua, pero tampoco quiero verme tan callada. Pero tampoco sé qué tema tocar. Entonces estoy así como... ¿Sabes qué me ha pasado últimamente, güey? Justo eso de que te sobrepasas. Ajá. Y ya no sabes cómo. De que... Hace unos meses tuve un viaje con varias personas que todas me cayeron increíble. Pero yo simplemente daba mi opinión de ciertos temas. Literal, así de que, no sé, todo el mundo estaba hablando sobre casarse joven. Ajá. Y de que, no, sí, no, pues qué hueva, no sé qué, pues tienes que vivir y sabes no sé qué. Y de que una amiga de que, no, no manches, todos mis amigos de la ciudad de la que soy se casaron de que a los 17 y ya no hace nada y no sé qué. Y sale una chava de que, ay, pues yo me casé a los 19. Y entonces ese momento para mí, o sea, llegan las noches en forma así de que... Sí, de que... Eres un pollata. De que pa' qué chingados acabas el tema. De que chingado, güey. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Yo siento que esa gente es maldita porque se espera a que todos ya hayan... No, güey, pero... No, 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 no creo que sea maldita. Más bien es como, güey, si te están tupiendo, es como, esperen un poco, yo soy esa persona de la que están hablando, ¿sabes? O sea, supongo que también tienes que agarrar aire, güey. No puedes decir, eh, ¿sabes? O sea, no es como que te vas a defender. Y de que, fun fact, yo hice eso. Pues no, si alguien está súper metido hablando, supongo que tienes que esperar un poco y luego ya de que, oigan, eh, eh, ¿sabes? Es que no sé porque yo soy muy atrabancada. Entonces yo es como... O sea, si yo hubiera sido la persona esa que le pasó, o sea, yo hubiera sido como, eh, a ver, güey. Sí, claro, te hubieras defendido. No me faltas el respeto. No te faltas en ningún momento. Pero si eres introvertido, ¿qué haces, güey? Ajá. Ah, yo lo estuve diciendo como yo lo haría. No, no, no. Y además, esto lo digo con gente de confianza. No me voy a poner al tú por tú con gente que no conozco. Exacto. Porque aunque no lo crean, sí me sé comportar con gente que no conozco. Pero es muy difícil. Yo envidio mucho a la gente que, y tú en cierta manera lo tienes, como estas bolitas de amigos de toda la vida. Digo, unas para bien, otras para mal. Los he llevado arrastrando conmigo, pero sí. No es cierto. Ajá. Pero sí, o sea, gente que se conocen desde que estaban en pañales y ya son inseparables. Y claro que de esas bolitas va a haber gente que, güey, gente horripilante, gente que te va a hacer daño, gente con la que ya no tiene sentido que hables y ya no están en la misma frecuencia. Pero al final, como que tienes una bolita y aunque se vayan haciendo menos, pues también en Monterrey, y he platicado con gente en Guadalajara, en Ciudad de México, no pasa que yo sepa, las bolitas son súper cerradas, güey. La falta de respeto abunda por aquí. Que no admiten forasteros. No admiten a nadie nuevo. Imagínate que ya pasaron 25 años de amistad y quieres entrar, no puedes. Yo creo que te vas adaptando, por ejemplo, mi bolita de liceo, que es donde Héctor literalmente ya pertenece, aunque no estuviera con nosotros. Cuando me invitaron a la última posada. Ha pasado por muchos. Pues ha pasado por obviamente todas las parejas que hemos tenido, bla, bla, bla. Pero siempre hemos sido muy adaptables en el sentido de que siempre aceptamos gente de fuera. Sí. Pero aún así, seguimos siendo nosotros. Pero yo no he visto muchos forasteros. O sea, siento que yo he sido de los pocos forasteros que han estado. No, porque no te echaste los novios de antes. No te echaste los novios de antes, pero sí hemos tenido buenos forasteros. Bueno, pero no cuentan porque usted sabe de que son el caballo de Troya. Sí, por eso te digo. Pero aún así nosotros seguimos siendo así. Pero a ti te ha tocado estar fuera de una bolita e intentar entrar. Sí. ¿Y cómo es eso? Esa es una excelente pregunta. ¿Sabes? Sobre todo, ya no sé si a lo mejor esto importe, pero siento que pasa. Hay bolitas de diferentes niveles socioeconómicos. ¡Uy, mucho dinero! Sí. Entonces, cuando tratas de entrar, cuando yo entré a un trabajo X, resulta que la amiga con la que yo me estaba juntando, pues venía de una familia muy acaudalada de Monterrey y que me va presentando a sus amigas. Y, güey, yo no tenía nada en común con ellas. O sea, el dinero tristemente hace la diferencia en los temas a platicar. Sí, porque no es... Siento que sí me ha pasado como justo... Hemos estado en pedazos de ahí. O sea, tuve un roomie en Guadalajara que todos sus amigos tenían un chingo de dinero, su familia tenía un chingo de dinero y hacían pedazos y yo estaba ahí así como, güey, no encajo. Ajá. Pero no es que yo me sienta menos ni nada por el estilo. Simplemente de que, güey, están hablando de cosas súper... Banales, ajá. No banales, pero sí es como que literal de que mi papá me quiere llevar a París en mi cumpleaños. Güey, sí lo he escuchado, cabrón. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Y ese pedo... A mí se me hacía estúpido de lo que hablaban. Entonces, no es que yo me sintiera menos, yo jamás me he sentido menos. Estoy muy orgullosa de dónde vengo y de dónde estoy. Pero... Y luego esta gente tiene un tema ciclado. Pero no conectas. Ajá, o sea, es como... Pues sí, no sé cómo decirlo. Ajá. Y es como... Y hemos estado en peda, Sector, y yo, con gente de este estilo, que es como, pues chúpale, carnal. Y luego ya conforme se va avanzando, empiezas a tener similitudes, pero no sé si es el alcohol hablando. Y realmente no es la persona, porque al día siguiente puede que hables con ella y vuelva a hacer el mismo muro de Berlinda antes. Exacto. Y a veces uno pone el muro como para protegerse, que intento no hacerlo. Pero a veces no puedes evitar tener ese muro de que, güey, no... O sea, escuchando ciertas frases o criticando a... ¿Sabes? Como haciendo comentarios clasistas o cosas así. ¡Ándale! Nunca había visto tanta caca junta. ¡No! Los comentarios clasistas es con los que más batallo para morderme la lengua. Y el pedo ahí es como... Porque no quieres hacer pleito con gente que no conoces. Exacto. Y también es como... Ay, siento que antes era más así como de juzgar. Porque no puedes defender todos los puntos, ¿sabes? O sea, no estamos en Twitter, güey. Estamos pisteando a gusto. Y antes sí llegué a ser esa persona de... De que te intenciabas. Es que porque te intenciabas en la plática y es como, güey, relájate. O sea, ni pedos, güey. ¿Me zurra? Sí va a seguir existiendo gente así. Tú es parte de crecer, Timmy. Y no es el lugar ni el momento. O la morra que se aferran a un tema. Lo hemos vivido. Que se aferran a un tema. Estás en la peda. Y es como, güey, entiendo tu punto de opinión, pero también tienes que entender el punto de opinión de la otra persona. No la vas a hacer cambiar de opinión. Sí, claro. Es como, güey, es como, puta. ¡Qué pésimo servicio! Por ejemplo, también hacer amigos en la edad adulta. Justo porque o tú ya tienes tu bolita. Tú, la neta, ¿crees que tú has ido haciendo amigos o simplemente vas agregando amigos de los amigos que ya tienes? Porque yo he agregado amigos de los que ya tengo. No es porque yo los conozca per se. Es gente que ya conoce a mis amigos. Me siento muy afortunado porque soy muy introvertido, pero mi trabajo me hace conocer un chingo de gente. Y además cualquier persona que haga contenido en internet, que ahora somos un chingo, tenemos un chingo de cosas en común. Bueno, pero una cosa es conocida y otra cosa es amigo. La verdad, las cosas como son. Sí, pero se pueden volver amigos. O sea, la verdad es que me siento afortunado por eso. En los últimos años, porque antes era como que no sabía cómo manejarlo. Y antes me alejaba mucho de mis amigos de antes del internet y trataba de ser amigos del internet. Y ahora es como ese balance. Y tú te diste cuenta cuando celebré mi cumpleaños en Yucatán, que era como... Yo era el único forastero normal. Yo era el único forastero normal. Es cierto, es cierto. Todos eran famosos menos yo. Pero bueno, no sé, como que mantener ese balance. Pero siento que gracias a eso, porque últimamente he hecho amigos como igual de introvertidos que yo. Y los dos somos de que, wey, los dos somos igual de introvertidos, pero somos amigos porque tenemos un chingo de cosas en común de la industria. ¿Y qué? Si solo hablamos de eso. Pero está chido como conectar con alguien, aunque solo hables del trabajo, pero qué chido poder tocar estos puntos contigo. Porque tengo otros amigos que no van a entender lo mismo. Y tal vez con ellos hable de cosas como de mi vida personal o de mi vida emocional o de mi familia, etc. Pero no van a entender igual lo que hablamos tú y yo de la industria de los videos. Pero siento que en específico con tus amigos, y eso lo entiendo porque muchos de los amigos de Héctor se convirtieron en mis amigos. Son mis ídolos. Estos son tus ídolos. La respuesta es sí. Y aún y que todos están en la misma industria, esa parte en Yucatán siento que se entiende muy padre. Nada que ver. Nunca hablamos de nada de trabajo, wey. Ajá, no es tanto eso. Es simplemente que todos éramos humanos comunes y corrientes. Claro. Y creo que esos amigos en específicos son de los seres más bonitos que tienen, literal. Sí, wey. Porque son adaptables y son personas que se dan a querer. Crack, ídolo, máquina, artista, inigualable, número uno, toro, fiera, tíguere, relámpago, tsunami. O sea que no... ¿Sabes? Cuando hay gente... He conocido muchos conocidos tuyos. Qué puta, wey. Ojalá y nunca me los hubieras presentado. Tienes razón lo que dices. Entonces... Ay, me tienes que decir quién es... Ay, carnal. Si empezara la lista, mira. Que se armen los pinches chingadosos. Mira, te voy a decir de uno que una vez me llevaste una toca de reggaetón y yo... ¿Una toca de reggaetón? Y ahí lo tengo. Dale así, dale así, dale así. ¿Qué es eso? Bueno, ese no es el tema. El chiste es que... Cargaetón. Tu bolita de amigos importante que llevaste a Yugatán y me siento muy importante y alegada de que haya sido yo también, es que todos podíamos convivir bajo el mismo espacio sin necesidad de estar aparentando cosas que no éramos. Sí, todos éramos nosotros. Porque se sabe que los creadores de contenido, y no me vas a dejar mentir, hay unos que tienen el ego muy arriba. Sí. Y no lo digo por ti. Y creo que se entiende también cuando eres nuevo en ese mundo y te das cuenta que todo el mundo vive de las apariencias. Pero está padre convivir con gente que sigue siendo igual de humana que tú y que tiene los mismos pedos que tú. aunque se dedique a otra cosa. Entonces, eso fue lo bonito de Yucatán. No sé si ya lo he contado, según yo no, pero me dieron uno de los regalos más bonitos que me han dado en la vida que fue meternos encuerados al mar. ¡Es cierto! Por pendejos, porque se nos quedaron las llaves. La versión rápida es esta. Llegamos, hicimos check-in. No, pero es que ese día fue un día caótico. Sí. O sea, Dios nos pateó así. ¿Por qué me persigue la desgracia? Para empezar... No me he acordado. Se me andaban desgreñando ahí unas personas. Y luego ya llegamos al Airbnb en la playa y en internet se veía hermoso y llegamos y... No mames. Y aparte estaban martillando literal y llegó con la señora y dije, oye, iban a estar martillando toda la señora. Sí, de 9 a 5 todos los días. Aparte el apartamento más viejo y sucio del universo. Sí, está horrible. Por internet se veía hermoso y yo de que no, regresenme mi dinero y justo en ese momento bajó de precio otro. Lo rentamos, estaba hermoso. Pero irreal, o sea, irreal. Sí subió un poquito del presupuesto, pero estaba hermoso. ¡Qué elegancia la de Francia! Llegamos nosotros con nuestras chivas. Cabíamos perfectos, todos felices y luego bajamos por las cosas y de que, güey, las llaves se quedaron adentro. Y yo de que, todo está saliendo mal hoy, güey. Empezó a llover, ¿no? No, no, no. Eso fue otro día. Fue otro día. Y yo de que todo está saliendo mal, solo tenemos X días aquí, todos vinieron y no sé qué. Y de repente, veo que ustedes empiezan a caminar lentamente hacia la playa. Fue idea, fue idea de Guavir. ¿Y qué dijo Guavir? Es que solo, o sea, es que ven como yo soy una oveja del montón, porque yo no sabía ni qué pedo. Y estábamos todos con ropa y Guavir, no, no, ven, 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 mira, acércate. Y pues una habida de chisme y yo, sí, pues me iba acercando y se iban acercando más las olas y yo con ropa y yo qué pedo. De repente nos empezamos a quitar todo y yo, ¿te dijo algo así como sígueme, no pregunten nada? Literal, de que nada más se metió y yo, güey, qué pedo, la ropa. Ah, caray, eso sí me interesa. Se metió y lo hizo ver tan normal, natural, que fue como, güey, me metí, creo que fue la primera, estoy completamente segura que se quitó el calzón y todo, porque se sabe. Y ya, o sea, ya, güey, nos quedamos como una hora. Sí, y yo, y fue la sensación de libertad más bonita que he tenido, de verdad. me encantó, gracias. O sea, ay, sí, 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 la verdad, sí. Cero me lo esperaba, estuvo increíble. Pero bueno, hay que agradecerle también al bendito que nos dejó encerrados afuera, ¿verdad? Porque si no, otra historia hubiera sido. Claro, claro. No, pero ese, la vista, todo, aparte convivíamos todos, aunque yo era la encargada de hacer de cenar, el convivio familiar que siempre quise tener y nunca pude tener en una semana con él. Sí, eso fue muy bonito. ¡Qué buen servicio! A ver, ¿qué opinas tú? Yo creo que una manera de ser amigo sí es como, güey, voy a ser vulnerable con esta persona y esa es la única manera de... Eso puede ser contraproducente y te lo dice alguien que... Cuando te toca a alguien tóxico. Que normalmente se abre mucho a la gente. Apenas iba a decir esto, siento que yo he batallado más para ser amigos en este mundo pandémico porque yo estoy acostumbrada a hacerlo en la fiesta, en la peda, en la oficina. Ahora que hago home office, que no salgo, que, ¿sabes? Como que se me dificulta más hacer amigos porque no sé dónde buscarlos. Es que, güey, creo que está como del 0 al 100. O sea, yo o es 0 y tengo el mega muro y no sé de qué hablar con la persona de que mi nivel 1 es small talk. De que, ay, sí, la temperatura. Y luego el 100 de que, güey, vamos a chismear y mi caca es de este color. O sea, güey, ¿sabes? Eres un enfermo, amigo. No sé cómo, no sé qué hay en el 50, güey. O sea, batallo mucho para hacer esas amistades a medias, ¿sabes? Bueno, pues mínimo tú tienes small talk. O sea, es que yo me voy al 100 directo. Sí, ya sé. O sea, es como, güey, ¿tú cómo coges? Ah, ¿y te gusta esto? O sea, ¿sabes de qué? Por eso es que me tengo que controlar mucho. Claro. Sobre todo en apariencia. Está muy cañón porque cuando hemos estado como con nuevas personas al mismo tiempo, yo sé que tú eres el 100 y tal vez en ese momento yo sí puedo llegar a ser un 20, ¿sabes? Porque yo soy introvertido y tú eres muy introvertido. Solamente quiero que alguna vez me digas si te he opacado de más porque nunca quiero hacer eso. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Nunca quiero ser No, no, cero. Overbearing, así de que ¡Ah! Siento que tú vas... Imagínate que estamos en la guerra. Tú eres la cabrona que va a caballo con la espada y yo voy atrás con mi arco y ahorita lo aviento, güey. Pero tú vas de... ¿Sabes? Siento... Ok, ok. Tú eres Mel Gibson. Ok. Ya, con la cara pintada. Bueno, nunca vi esa película pero esa es... Ah, la de Corazón Valiente. Corazón Valiente que siempre salen TV Azteca. Ok, ok. Pero yo creo que sí... Si es aventurarte un poquito a ser vulnerable y también como en las dates si llegan... Si ya viste a una persona diez veces y todavía no sientes que puedes ser tú entonces ahí no es. Está cabrón cuando estás con una persona dos años y aún así no puedes ser tú. Cada vez que veo a mi novio y eructo o así o me echo un pedo y digo, güey la libertad que tengo... Yo antes de Alberto no podía comer enfrente de la gente. Pero, ¿qué pedo con amistades? O sea... No, a ver... Amistades que ya me llevara así de que... ¿Sabes? Sí, pero... ¿Te ha tocado estar con amistades que sientes que no puedes ser tú? Sí, que tengo que apantallar, sí. Te convertiste en aquello que juraste destruir. ¿Tú sientes presión por apantallar? Y ahí me di cuenta que realmente no era una amistad recíproca, sacas. Porque si yo quiero apantallarlo y a él le vale madre es como... Porque también está el pedo de nuestras propias inseguridades. Ajá, o sea... Porque a veces... Yo también me estaba haciendo chaquetas mentales. Sí, a veces nadie nos está juzgando y nosotros solitos es de que no encajo. Pero güey, pues nadie dijo que no encajabas. Simplemente como que no sabes cómo interactuar. Creo que yo sola me hacía menos porque, insisto, eran amistades que a lo mejor venían de otro círculo social que al que yo no estaba acostumbrada. Y pues claro, quieres apantallar y quieres quedar bien y todo. Pero al final del día, güey, me daba cuenta que las dos cagábamos igual y éramos exactamente lo mismo. O sea, acaso era como... Claro, pero pues todos tenemos problemas diferentes. Bueno, mi aportación es esa. Como que... Esta información vale millones. Encontrar ese momento... Yo, en este proyecto, mi aportación. No, o sea, mi consejo... Porque nos la hemos pasado diciendo como algunas cosas positivas de amistades que ya tenemos. Pero hacer nuevas amistades yo creo que es como la vulnerabilidad. Sí, sincerarte. Y yo creo que como con cualquier persona. O sea, yo sí me alejo de personas que no... Que empiezo a frecuentar y me doy cuenta que no he hablado yo nada. O que no te aportan nada, güey. No, yo sí... Yo no tengo pedo con eso. No, yo sí. No todas las amistades te tienen que aportar, güey. No, pero no tanto eso. Siento que conforme vamos creciendo y ahorita que ya tengo 30 en la tumba, es como... Quiero amistades que realmente me sumen, sacas. Pero, güey... No que me sumen en el sentido de que ay, güey, me tienes que enseñar algo porque si no, no. Entonces, ¿qué? Es más de que me sumen en el sentido de que... Que te hacen sentir bien. Ajá, que no me drenen emocionalmente. Ok, ok. ¿Por qué estás de acuerdo? Por ejemplo, nosotros hemos tenido muchos momentos donde no nos sumamos nada más que nos cagamos de risa. Por eso te digo. Pero nos mantenemos. Pero luego hay gente que solamente te arrastra al abismo y es como... Ay, no, carnal. Justo de eso estábamos hablando antes de empezar a grabar. Yo creo que el 50% de los podcasts que hemos grabado en general han sido de amistades tóxicas porque los dos lo hemos experimentado mucho. Pero es algo que siempre va a salir a relucir. O sea, cuando una persona te arrastra al abismo, güey... Justo creo que podemos tocar... Ya hemos hablado de eso, pero creo que... Si tú haces el primer paso de escuchar a la otra persona, de hacerle preguntas a la otra persona y de ser vulnerable, ya pusiste tres cosas muy valiosas en la mesa. Ahora tu turno es ver qué onda con la otra persona. Si ves red flags, como por ejemplo, alguien que siempre se está quejando de todo mundo. Ay. Que con todo mundo se pelea o le dices, ay, conocí a no sé quién y me cayó muy bien. Ay, pues a mí no sé quién. Güey. Yo no entiendo a la gente que se hace enemigos antes de conocerlos. Estoy cansado del mundo, de la gente. No manches, güey. ¿Cómo? O sea, porque yo tengo amigos, tengo conocidos, tú tienes amigos... Güey, ¿cómo por una foto ya te cae mal alguien si no lo sacas? Sí. No sabes, no sé ni cómo habla, güey. No, no me caga. Sí, no te puede cagar. Te puede dar repele. Ajá. Una cosa es que te repela y que te muerda la lengua cuando lo conozcas, como yo lo he hecho muchas veces, de que güey, la neta cuando yo te vi la primera vez por tu pinche facha me cagaste, de que ay, pinche vieja mamona. Pero luego nos hicimos súper amigas o así, ¿sabes? Porque te haces vulnerable, porque hablas, bla, bla. Pero tenemos amistades en específico que ni hablando, güey. O sea, por ejemplo, sí, no sé, creo que ahora con historias, las historias son como un trailer de lo que te va a tocar siendo amigo de alguien. Entonces, si yo veo que vas a cotorreos que nada que ver conmigo, pues ya sé que no. Sí. Pero igual y podemos, puede haber como una amistad superficial y no pasa nada y se vale convivir, ¿sabes de qué? Se vale tener amigos de la peda, como dijimos. Ay, no todo mundo va a ser tu mejor amigo y no todo mundo vas a hablar de tus pedos familiares. O sea, yo creo que hay de todo. Sí, sí, sí. Y creo que algo que aprendí en terapia es de que, güey, nadie puede ser tú todo. O sea, vas a tener amigos que esto, vas a tener amigos que, literal, caridad y te toca a ti escucharlo nada más. Sus necesidades no son problema mío. Siento que eso también, o sea, no está mal porque yo tuve muchos amigos de ese tipo y digo tuve porque ya no los tengo porque me drenaban mucho. Sí, sí, la verdad. Justamente mi psicóloga una vez me dijo, hay gente que solo se dedica a robar luz, 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 luz y eso está muy cabrón, güey. Pero yo no soy fan de enfrentar a la gente. Ah, es que yo sí. A mí no me gusta decir de que ya no voy a ser tu amigo por eso, güey, no. No estamos en el recreo. Bueno, es que yo lo que hacía y es peor, es gostearlos y siento que eso es peor porque hasta que te la aplican a ti es como... Pero, güey, no precisamente gostear, pero si es... Sí, a ver, no tienes que dar explicaciones de todo, eso lo entiendo. Exacto, y es como, bueno, si antes te veía cada semana, pues ahora te veo cada dos meses, no te voy a dejar de hablar, no te voy a desaparecer de mi vida y tampoco te voy a confrontar con tus pedos porque tú eres así por tu familia, cómo creciste, güey, yo no puedo resolver eso por ti. Y tal vez tú ni siquiera sabes que es un problema y no voy a llegar yo de que, hey, tengo la solución a por qué eres así. Güey, nunca me preguntaste yo quién soy para juzgarte. Aquí no hacemos esas cosas. Entonces es más como me drenas energía, pues ahora en mi calendario cabes una vez cada cuatro meses. Pero luego la gente se ofende. Te he contado de muchas amistades mías que es como... Ay, a mí sí alguien de que no me contesto. Güey, va, ahí sí, va, ahí sí gosteo. Deja tú a esta edad donde la neta, o sea, si ni a mi novio le ando haciendo panchos porque él trabaja como obrero todo el día y yo también. Qué chingados me van a andar importando que a ti te conteste o no. Sí, no, no, no. Aunque a veces sí me... Sí siento que me paso de lanza de que... Y lo bonito, güey, es que tengo amigos que me escriben... Nuestra amistad se ha mantenido de eso y hemos sido así por 13 años. No, pero tengo amigos así como que, güey, llaman tres sets de mensajes que me mandan y yo no he contestado ninguno y yo de que... Verga, me pasé yo. ¡Un clásico! Pero, pues no pasa nada. A mí siempre me dejas en visto y no pasa nada. Nuestro tema de conversación son los TikToks. Sí, sí, sí. Antes eran los Vines, ahora son los TikToks. Pero lo bueno es que cuando nos vemos sí tenemos un chingo de... Ajá, o sea, lo que me refiero es que una amistad no se basa por las cantidades de horas que hablas con esa persona. No, no, no. Al contrario, que cuando se vean... Hay luz. Ajá, pues sí. Esa luz que se comparte. Ay, ahorita saliendo de qué pinche vato. ¿Por qué no me contestas? No, pero no, no es cierto. O sea, creo que hay amistades como la de nosotros que hay muchas allá afuera que subsisten de la misma... Pero bueno, ¿cómo hacemos nuevas? Miren, yo la neta me he dado cuenta que las señorcitas se juntan entre ellas. Una, o teniendo hijos y metiendo a las crías en los colegios y así es en amistades o metiéndose a grupos de señoras en Facebook. Ay, mi mamá. Voy a escoger la segunda, la de grupos de señoras en Facebook. No lo sé, Rick. Esas de Lady Multitask y así... Eh, a mí se me hacen monas. Yo podría hacer una amistad de ahí. ¿Has hecho amigos de internet? Claro. Sí. Que no sean mis amigos. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. ¿Sí? Ay, güey. ¿Sabes con quién? ¿De qué? ¿Sabes? Güey, no mames. Pero nunca nos he visto en persona. Chismecito, güey. Pero creo que sí lo puedo decir. No pasa nada. La otra vez, literal iba caminando por la condesa y veo a Jessini y nunca lo había visto en mi perra vida en persona. Y llego y lo asusto mientras estaba mascando tacos y yo que, güey, qué pedo. Ya. Y fue que, ah, güey, hay que vernos. No manches, como que instantáneo de que, hey, somos amigos, güey, qué chido. Y siento que esa es la ventaja tímido. Puede ser como, güey, ¿cómo le voy a acercar a alguien que no me conoce? Y me valió verga, ¿sabes? Como cuando me vale, siento como que puedes dar esos pasos. Y siento que está chido como a veces como salir de tu zona de confort. Y no manches, como que es súper buen pedo. Pero es la ventaja de que cualquier persona que se dedica a lo que yo me dedico, yo automáticamente siento la confianza de que, güey, somos colegas, nos dedicamos a lo mismo. ¿Qué pedo con eso? ¿Sabes? Pues yo tengo varias amigas justamente de fanatismo, de los de One Direction que nunca he conocido en mi vida, que viven en otro país, que hablan otro idioma y que nos seguimos en Twitter y en Instagram. Una en específico que se llama Nadira. Ella es de Filipinas y te estoy hablando que la conozco desde hace ocho años. Nos seguimos en Instagram, hemos visto la evolución una de la otra, nos felicitamos en nuestros cumpleaños, en Twitter, todo, pero nunca jamás en la vida nos hemos visto en persona. ¡Guau! Eso está bien chido. Está muy cabrón, ¿no? Claro. Ay, Nadira, sí. Ella sí. Y ella la empecé a... Ella escribió una fanfic que me gustaba mucho, me volví su fan, nos seguimos por redes como en el 2011 y hasta ahorita. O sea, ella se va a casar, ya va a tener un bebé. ¡Guau! Entonces estoy hablando de toda la evolución de una persona desde que la conozco y nunca la he visto. ¿Tú has hecho eso de voy a ser limpia en Facebook? Sí, pero luego me termina dando hueva. Es como de que delivino dos y de que... ¡Ay! Porque tengo muchos de la peda, muchos en Facebook de la peda. Sí, güey, yo así era de que... Así. En prepa... Coleccionaba pokémones en la peda. Ajá, en prepa era de que la amiga del amigo... Vivo de una amiga que vi una vez en un rancho y de que... Ah, sí. Güey, ¿por qué? ¿Por qué? Pero... Y siento que con Insta soy más selectiva. Pero lo padre de Facebook es que me ha pasado cuando estoy de viaje... Hay personas con las que he cruzado... La vida me ha cruzado de que dos veces. Pero en un viaje o algo así. Y cuando vuelvo a ese país ni me acuerdo que existen ahí y Facebook es de que te empiezo a salir otra vez en el feed porque están cerca de ti. Eso está bien chido. Y me tocó una vez que fui a Japón que me escribió alguien de que no manches, ahora yo vivo aquí. Y yo de que... Güey, vamos a la peda, ¿sabes? Bien pensado, Woody. O sea, eso está chido de Facebook y por eso creo que no conviene... Porque también está bien chido que no precisamente tienen que ser nuevos amigos de cero. Ajá, sí. Está bien chido reconectar con gente que tienes años sin ver y tal vez sí tienes algo de qué platicar, ¿sabes? Cuando yo estaba en el intercambio, en el liceo, cuando yo estaba en secundaria, la hermana de un compañero mío, ni siquiera éramos amigas, éramos conocidas, se fue a vivir a San Sebastián que estaba a media hora donde yo vivía en Pamplona y random cuando se enteró que yo iba a ir a Pamplona a vivir. Me dijo, vente un fin a San Sebastián y me lancé y fue media turística y nos la pasamos de huevos porque estoy hablando que habían pasado 10 años. Claro. O sea, y estuvo muy cabrón porque es como reconectar con gente con la que no sabías que tenía similitudes de que... Y darte la oportunidad porque no sabes pero si la vida ya nos puso en el mismo lugar aunque sea por un día pues vamos a pasarla chido y tal vez nos podemos aportar algo. De hecho, yo sí soy en pro de abrir las aplicaciones tipo Tinder, Bumble y todo eso para salir de peda No en plan sexual y así porque yo por lo menos no... O sea, yo soy muy cool con todo entonces como que ¡Ay, güey, no! Y aparte porque tengo novio. Pero sí, muy buena manera de recorrer. Pero siento que esa es una buena manera de ¡Güey! ¿Sabes qué? Yo he visto perfiles que dicen ¿Sabes qué? Yo estoy aquí dos semanas la neta quiero salir, conocer. Va. Tienes tu guía. Eso está chido. Tienes tu guía gratis. Y terminas en una bolsa. Y te... ¡No, ya no! No, es droga. No sé, yo soy mi cool con todo. Pero sí, hay que no tenerle miedo a la aventura siempre y cuando sea seguramente. Piénselo bien. Es difícil ser mujer. Cada quien, cada quien. Cada quien, cada quien. Pero bueno, sí. Métanse a grupos de señoras. Aviéntense. Siempre y cuando la clave es que sí con la otra persona tengan al menos dos amigos en común. O sea, tampoco se avienten a alguien que no conocen, ¿sabes? Pues no creo que eso te ve. Y también... Siento que es más que por lo menos tengan algo de que platicar. Exacto. Si no, ¿pa qué? Tengan algo de que platicar, distingan y se paren de que güey, no estás en una date. Si puedes salir con una sola persona y ser amigos no significa que vaya a haber algo más. O sea... Sí, sí, sí. Y que si solo hablan de un solo tema pues no pasa nada. Exacto. Tampoco le pidan demasiado a la otra gente. La otra gente también tiene cosas que hacer. La otra gente también platica otras cosas con otra gente. Entonces, tampoco le pidas a alguien que tú tienes que ser mi amigo con el que habló de Marvel y también tienes que hablar de esto. No, güey, si tú me sumas y me la paso bien contigo hablando de una cosa pues tampoco te voy a pedir que seas mi todo. Aparte siento que somos amigos de esto y tampoco está mal. Todas hemos sido afectados de alguna manera emocional y psicológicamente. Entonces, pedirle a la gente algo que tú ni siquiera haces es como way too much. Claro. Ahorita es solamente convivir, disfrutarse y ya, güey, disfrutar que están respirando. Quién sabe mañana que hay un meteorito y nos marimos a la hora. Y aprecien a sus amigos que los buscan. Ay, sí. Sí. Como los de Yucatán. Nos vemos en el próximo capítulo. Menos allá sabes quién. ¡Suscríbete al canal!